Seguimos, seguimos con Darío Klein, Leonardo Costa, Juan Ángel Urruzola y Graciano Pascal. El sábado pasado cuando fue a la Expo Activa le preguntaron al presidente José Mujica a propósito de las disertaciones que había dado durante la semana el economista Gabriel Odone, socio de la consultora C.P.A. Ferrer. En particular había dado una allí mismo en la Expo Activa en Soriano. Mujica contestó de esta manera. Siempre ha habido temporales. Aquí habló de economistas, escribanos y abogados. Pero pocos días antes había cuestionado directamente en su audición de M24 a algunos abogados a quienes calificó como picapleitos. La opinión pública debe saber que hay reclamaciones jurídicas contra el Estado que equivalen a todo el capital del Banco de la República. No se les cae el rostro, hay que ver la dimensión del país. Continuó diciendo, a raíz del caso del empresario Fernando Barboni, que le reclama al Estado mil millones de dólares por no haberle entregado en plazo la estación general Artigas de Afe y la playa de maniobras para un proyecto inmobiliario que tenía y que había sido ganador de una licitación. Según Mujica, no son otra cosa que parásitos del sistema jurídico que tratan de medrar de los recursos del pueblo que trabaja. En fin, estas declaraciones sumadas, las que hizo el Sao y las que había hecho antes, dieron lugar este fin de semana a distintos análisis, mucha polémica. No sé qué entidad le adjudican a ustedes. ¿Quién empieza? Empiezo yo. A ver, yo creo que son síntomas de un mal humor que lo ha ganado a Mujica. Y me parece que no es buen consejero en un presidente andar de mal humor y expresar su mal humor tirándole culpas ajenas. Es decir, uno podría decir, el mundo está infectado de políticos también. Y no me parece razonable una sociedad porque cada cual cumple su rol. Y en una sociedad es bueno que existan economistas, es bueno que existan abogados, es bueno que existan escribanos, y es bueno que existan agricultores y políticos, etc. Entonces, me parece que lo primero que hay que hacer es bajar un poco la pelota, tratar de eliminar el mal humor. Segundo, creo que referirse a Odone, un individuo con una trayectoria académica y personal, a quien conozco y respeto profundamente, me parece de la forma que lo hizo una falta de respeto. ¿Qué le cambia a Odone si subió? Primero, la gente no se sube a los arados, se sube a los tractores. Entonces, ¿qué le cambia? No le cambia nada. Uno puede analizar la realidad porque con ese criterio el especialismo debiera ganar, y yo le podría decir al presidente que se mete usted en temas que no sabe, como pueden ser los jurídicos. Y no me parece que sea razonable porque un presidente y cualquier individuo tiene derecho a expresarse sobre cualquier tema, porque eso es justamente la libertad. Lo otro, cuando se refirió a los abogados, a ver, muchas veces los juicios existen porque existen malos administradores en el Estado. El Estado, muchas veces, a través de sus malos administradores, genera los pleitos. Y son esos malos administradores, y no los abogados, que en definitiva están detrás de los pleitos de personas perjudicadas por decisiones mal tomadas, los que en definitiva son responsables. El gran problema del Estado uruguayo es que cuando analiza la responsabilidad del artículo 24 de la Constitución, se olvida el 25. Esto es repetir contra esos malos funcionarios las consecuencias de los malos actos que traen responsabilidad contra el Estado. Leonardo habla de mal humor del presidente. Yo creo que es mucho más que mal humor. Es la comprobación de un estilo, de una práctica, de una conducta. Hubo otros gobernantes también en este periodo. El ministro Fernández Huidobro se refirió a las alimañas de la ciudad vieja, refiriéndose a un paquete de abogados y escribanos. Alimañas de la ciudad vieja. Con el silencio consabido de todos los representantes de esas profesiones que... El colegio de abogados hoy va a sacar una declaración muy dura contra el presidente. Bueno, afuera. Ya, ya, es demasiado. En fin, pero creo que hay un tema de roles. Yo creo que el presidente de la República no terminó de asumir que es el presidente de la República. Ser presidente de la República y ser presidente del Uruguay es una cosa muy diferente al estilo del presidente Mujica en este aspecto. Me parece que el estilo del presidente Mujica tiene cosas destacables, un estilo descontracturado, fresco, alejado del protocolo, con una vida de ustedes. Me parece que esos son puntos a favor. Y además tampoco son novedosos acá en Uruguay. En Uruguay estábamos acostumbrados en los años 50 y 60, presidentes que caminaban por el 18 de julio sin custodia, que iban a tomar un café, que iban al talú, el titito jeba, que iba al talú de los estadios a gritar por su cuadro por nacional. Y a veces hasta se agarraba las piñas con algún parcial o que iba a parar el tránsito en el 18 de julio frente a la Casa de Gobierno en el año 65, 66. O sea, estamos acostumbrados. En Uruguay no nos llama la atención. El Uruguay es un país de entrecasa. Acá no somos del Oropel y de la pompa. O sea que, en ese aspecto, el presidente Mujica ha sido consecuente con un estilo republicano y sencillo. Ahora, en este aspecto, de tratar despectivamente a sus compatriotas según la profesión que ejercen, eso me parece que es una cosa intolerable. El economista O'Donnell dijo hace unos minutos que es del Frente Amplio, afiliado al Partido Socialista. Hijo de O'Donnell, un viejo luchador. Hijo de un viejo hombre de la izquierda. Gran persona. ¿Cómo puede tratar a un compañero de esa manera? Pero una persona que trata a un compañero de esa manera, yo creo que no merece el respeto ni siquiera de sus propios compañeros. Y yo creo que es un estilo que alguien le tiene que decir que tiene que ponerle punto final. Que en Uruguay no tiene por qué tolerar este tipo de actitudes. Que dividen al país, dividen a todo el mundo, generan un sentimiento negativo en el país. Porque yo creo que todos queremos que al presidente Mujica le vaya bien. Yo fui uno de los que en esta mesa, cuando nadie lo pensaba, pronostiqué que Mujica iba a ser presidente de la República porque creo que tiene grandes dotes de comunicación. Y pensé que le iba a hacer un gran bien a la izquierda y un gran bien al país. En cierto modo lo hizo, porque alejó a la izquierda, o parte de la izquierda, de las tentaciones guerrilleras, de tomar el poder por las armas, etcétera, etcétera. Pero en este aspecto yo creo que está fracasando y le está haciendo un pésimo servicio al país que lo eligió lleno de esperanza. Ese estilo al que hacías referencia, Graciano, que yo creo que le fue muy útil a Mujica para llegar al poder, ese estilo, esa forma de hablar del presidente, en este mundo del siglo XXI de Internet, en el que la gente se informa por titulares, creo que le está haciendo daño. Bueno, porque si uno ve lo que dijo Mujica en ambos casos, en realidad es bastante más complejo. O sea, ¿la gente con qué se quedó? La gente se quedó con Odone, nunca se subió a un arado. Pero resulta que Mujica después dijo, hay que darle pelota a Odone. Dijo, no podemos rendirnos de entrada ante los pronósticos de los economistas. Lo cual me parece que es una frase muy sabia, porque lo que tiene... No hubiera las profecías autocumplidas. Eso iba a ser, o sea, el tema de las profecías autocumplidas, a veces los economistas pronostican algo que se termina cumpliendo porque genera, entramos todos en una rosca a partir de esa profecía que se termina autocumpliendo. Entonces, eso por un lado. Después, respecto a los abogados, la gente con que se quedó, bueno, con los picaplaitos... Sin embargo, Mujica empieza diciendo, empieza hablando de la importancia del Estado de Derecho, de la importancia de los abogados en la sociedad, y termina diciendo, pero hay patologías. Y se refiere a, específicamente, un tipo de abogados, que no son todos los abogados, llamados caranchos, en la jerga urbana, que se dedican, básicamente, a buscar formas de lucrar con el Estado. Y, específicamente, el caso al que hizo enojar a Mujica, de una demanda por mil millones de dólares al Estado, debería preocuparnos a todos los uruguayos y enojarnos a todos los uruguayos. Confiemos en el juez, confiemos en el juez. De cualquier manera, me parece que han habido algunos abogados, y no voy a hablar de colegas, sino de casos. Este es un caso. El otro caso fue el famoso caso contra el Ministerio de Defensa por 260 millones de dólares, por suerte el Estado lo ganó, en donde quizás los colegas a veces suben la vara de la reclamación, sabiendo que nunca la van a cumplir, pero generando el susto por la propia reclamación. Es un estilo de terceras de la buesía. Es un estilo que van a pedir mucho y después consigue. Pero igual, ponen que no saquen mil millones, que saquen, no sé, la mitad o la cuarta parte. Es una fortuna para este país. Son estilos que no comparto, pero que existen. Entonces, digo, yo creo que es lógico también ese punto de vista, que creo que no se está refiriendo a todo. Entonces, comparto lo que dice Graciano. Alguien le tiene que decir al presidente que tiene que cuidar lo que dice y cómo lo dice, porque le está haciendo daño. Y por consecuencia, si le hace daño a él, le hace daño al país. Sí. Yo comparto lo que acaba de plantear Darío. En esta parte final, yo creo que hay un negocio en los juicios al Estado. Que no siempre es unos poquitos abogados. Que hay unos cuantos abogados que trabajan. Que también hay abogados que están del otro lado, de este lado, de adentro del Estado, que a veces hacen negocio con los abogados que están afuera para no responder los escritos, dejar que pasen las fechas. Fue el caso concreto del... Del Ministerio de Defensa. Del Ministerio de Defensa. También hay que decir que el caso del Ministerio de Defensa, y este otro caso, los está peleando un ilustre abogado, que es el doctor Ramírez, que se ha puesto a trabajar, que el Estado lo llama desde su profesión, para que le saque las castañas del fuego, teniendo un montón de abogados adentro, porque tampoco hay demasiada confianza con muchos de los que están adentro. Entonces, yo creo que la realidad... Ese es un problema que el Estado debe solicitar. Es un gran problema, es un gran problema, porque los escritos, muchas veces no respondidos en su fecha, hacen que se genere una situación que le lleva al Estado a costar millones de dólares. Y si sumamos lo que le viene pagando el Estado por juicios mal llevados, bueno, sería infinito. Bueno, Ángel, que no son tantos los casos donde el Estado, por disidia, los abogados no contestan. Yo conozco ese único caso del Ministerio de Defensa, y después existen muy dignos abogados en el Estado. Lo que pasa es que hay un problema previo. Los juicios que el Estado muchas veces entabla, parte de la base de decisiones políticas mal tomadas, y de decisiones políticas que implican tirarla para adelante y vemos qué pasa. Entonces, el problema no es la causa judicial, muchas veces la decisión es del administrador político del momento, que para sacarse el problema de su administración lo tira hacia adelante, y sin razón, sabiendo que lo va a perder. Me tocó vivirlo en el Estado, esto. No tenemos el dinero ahora, tratemos de llevarlo para adelante. Fue una expresión que más de una vez escuché, sabiendo que lo perdíamos. ¿El caso, por ejemplo, de Longo Comercial? Bueno, pero ese fue un caso un poquito más complejo. Te quiero decir, en el día a día, yo soy un litigante contra el Estado. O sea, y parto de la base que muchas veces gano y otras veces pierdo. Tengo excelentes contrapartes en la DGI que me ha ganado más de una vez. ¿Y eso por qué? Es porque existen buenos abogados en el Estado, pero con razones. Sí. Bueno, en cuanto a la otra parte, lo de Odón y demás, sí, yo creo que yo en realidad no comparto la parte caricatural de lo que dijo Mujica. Sin embargo, yo creo que es bastante interesante. Como decía Darío, él en realidad expresó un pensamiento más complejo, donde habla de todo lo que dijo Odone, y que esta mañana Emiliano, cuando entrevistaba a Odone, se lo dijo. Bueno, hay una parte que te pega un palo y otra parte como que te elogia, dice hay que escuchar a Odone. Yo creo que en realidad lo que pasa es que a veces hay un discurso como que la técnica, la economía, como los técnicos, como que son neutros. Y yo no creo que suceda que los economistas o que los abogados o que ciertas profesiones opinan desde una neutralidad. Más allá de que en el terreno de la abogacía es más específico, pero en el terreno de la economía. O sea, las opiniones muchas veces hacen al pensamiento que tenemos y no hay una sola solución para las cosas. No hay una sola alternativa para el Uruguay y su devenir económico. Hoy de mañana en la entrevista, muy interesante, porque a mí me parece que es súper interesante escucharlo a Odone, que tira un montón de información que es necesaria y que te sirve para reflexionar, pero los que deciden y llevan adelante las políticas son la gente que el pueblo vota. Y eso es así. Y nosotros tenemos muchas veces un sistema que hace que desde el discurso tecnocrático viabilizado vía la prensa, se quieren torcer decisiones que hacen a la política. Hoy día cuando él dijo la única variable, tenemos que controlar el tema del salario, un escucha le dijo, bueno, pero ¿por qué siempre el salario? Y yo enseguida, acá abajo en la puerta, agarré y busqué, a ver, evolución del salario real. Lo que nosotros hemos recuperado, lo que hemos recuperado, nosotros en los años de gobierno progresista, 40% del salario real, pero nosotros en relación al salario de los 70, estamos tres veces más abajo. O sea, y esta gráfica es muy clara, esa es la evolución. O sea, la evolución de lo que se le quitó del salario a la sociedad, a los trabajadores. Entonces, desde la llegada del Frente Amplio al gobierno, lo que ha habido ha sido un proceso de trasladar parte de esos ingresos a sectores que lo habían venido perdiendo desde los años 70, una caída abrupta que significó la dictadura. Entonces, creo que las políticas tienen que ver para quién se hacen, cuál es el objetivo. Y los economistas, a menudo, también opinan desde para quién trabajan o qué proyecto de país ellos tienen en la cabeza. Yo quisiera volver un segundo al tema del estilo del presidente, porque me parece que es crucial en esto. Yo creo que todos podemos tener distintas opiniones sobre la economía, sobre el derecho, sobre la justicia, y expresarlas de un modo que no agreda a los demás. Y me parece que ese es un compromiso que deberíamos tener todos. El presidente Mujica reiteradamente se ha apartado de este equilibrio. Reiteradamente ha apelado a metáforas y a situaciones de división que, digamos, promueven sentimientos negativos en la sociedad. Muchas veces se refiere a los platudos, a los pitucos, exacerba ese tipo de lenguaje, a los nabos, a los chorizos, desprecia a otras personas, particularmente con el tema de los universitarios. El presidente tiene una fijación con ese tema. A veces habla en estos términos, a veces habla despectivamente de los que tienen chapa universitaria. ¿Y cuál es el problema de haber estudiado? Yo le pregunto al presidente de la República, ¿cuál es el problema de haber estudiado? ¿Cuál es el problema de haber estado seis años para salvar 25 o 30 materias y tener un título de universidad? ¿Hay algún problema con eso? Eso es un pecado, eso es un delito. Eso merece que el presidente desprecie de esa manera a quien ha entregado los mejores años de su juventud, a trabajar para obtener un mejor porvenir para su familia. Eso es absolutamente injusto, es inaceptable. No se puede dividir al país entre el que estudió y el que no estudió, el que tiene chapa universitaria y el que no la tiene. Porque todas las profesiones son respetables. Es respetable el floricultor, el plomero, el jaz derecho y el abogado y el médico. Y el presidente Mujica se aparta reiteradamente de lo que tiene que ser un mensaje de concordia y de equilibrio y de armonía en la sociedad. Eso es solo un temita final. Me parece que además es injusto con Odone. Odone ha sido de los economistas, junto con quizás Javier Daed y Pablo Rosselli, que han sido más mesurados, más pro ideas y aportar hacia cualquier administración. En el caso de Odone me consta que incluso cuando yo estaba en el gobierno de Valle, Odone siempre trataba de no generar el sentimiento de la profecía autocumplida. Por el contrario, siempre fue muy... Me parece injusto, y me parece injusto justamente con él, quien reitero, además de ser un individuo muy cercano al ministro de Economía, pero esos son temas personales, ha sido muy cauteloso. Y en la entrevista de hoy creo que dio cuenta de esa cautela y de esa mesura al momento de eso. Creo que es cierto, capaz que leerlo en su texto a Mujica, que al final no tiró dándole tanto para atrás, pero los títulos lo están matando a Mujica. Leonardo, creo que nos seguimos quedando en el titular. Yo creo que no fue un ataque a Odone. Creo que dijo cosas, o trató de graficar con una imagen, algo como diciendo, bueno, hay otros puntos de vista y demás. Pero no me parece que haya sido realmente un ataque a Odone, como no me parece que Mujica realmente tenga esa posición respecto a los profesionales. De hecho está rodeado de profesionales. Entonces, creo que el problema es el titular. Es cuando nos quedamos con una pequeña frase, que son frases que tienen un gran impacto en determinados sectores, a los que también busca llegar el presidente. Y que también es cierto que en este país a veces pecamos de profesionalitis y nos olvidamos de que también hay oficios muy importantes para la sociedad y los ignoramos. Entonces, creo que él pretende plantear eso, pero no me da la impresión de que él los desprecie realmente, aunque evidentemente hace comentarios que no son bienvenidos y que no son positivos y que son los que tienen que controlarse. Ahora, perdón, Mujica dice, estamos infestados de economistas, escribanos y abogados. Y dice infestados, no infestados, dice infestados. Y la palabra infestar en el diccionario de la Real Academia dice de ciertos organismos patógenos, dicho de ciertos organismos patógenos. Y son las alimañas. Invadir un ser vivo y multiplicarse en él como los parásitos en sus hospedadores. Y hay otras excepciones. Causar daños y estragos con hostilidades y correrías. Dicho de los animales o de las plantas advenedizas. Causar estragos y molestias en los campos cultivados y aún en las casas. Dicho de una gran cantidad de personas o de cosas. Llenar un sitio, etc. Su sentimiento no es bueno en todo caso. Parecería que muy positivo su sentimiento respecto a los economistas, escribanos y abogados. Respecto a los profesionales en general. Él ha hecho muchos comentarios. Y cuando habló de los médicos. Tiene prejuicios, sin duda. Perdón, y cuando habló de los médicos. Yo soy orgulloso de ser abogado, de hacerle juicio del Estado cuando el Estado no tiene razón, de defender a quienes me clientes. Y lo voy a seguir haciendo a pesar de que el presidente no le guste. O a cualquier, este o cualquiera. Me parece que esa es la actitud republicana que debemos tomar los abogados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.